Me quedaré a ayudarte en lugar de ella. De todos modos, puedo quedarme. Vamos, Seref. No tienes que preocuparte. No importa que esté embarazada. Yo debo quedarme, Wilson. Ay, yo no voy a pasar. Yo le dije que yo lo era. Wilson, no voy a pasar. Yo me quiero, no tengo problema. Yo me quiero, pero quedarme. Yo puedo quedarme. Yo quiero ver a mi hijo. No te voy a ir. ¿Gumus? Sabía que esto pasaría. Este es un por ayuda. A ver, vaya por ayuda. ¿Gumus, me escuchas? Cariño. ¿Gumus, querida? ¡Bápido, rápido! La ayuda está tardando mucho. Vamos, levántela. Tómala con cuidado. Levantala. Tenemos que sacarla de aquí. Espera, yo te ayudo. Con cuidado. Por favor, Dios. No dejes que nada malo nos pase. Cariño, rápido. Mi pobre hija está pasando por cosas terribles. Ay, Dios nos ayudará. Dios nos ayudará. Ahí está, doctor. Doctor, ayúdenos. Doctor, ayude a mi hija. Está embarazada. Ella acaba de desmayarse. Informa ginecología de inmediato.